Y una vez más, tu amiga Heidi del Perú Fui prisionera por tu amor, eso no lo imaginaba Yo que te entregué mi vida, ay no sé qué es lo que pasa Fui prisionera por tu amor, eso no lo imaginaba Yo que te entregué mi vida, ay no sé qué es lo que pasa No supiste valorarlo, un amor sincero y verdadero Ay maldigo ese momento, por haberte conocido No supiste valorarlo, un amor sincero y verdadero Ay maldigo ese momento, por haberte conocido Y saludando a los compositores, David y José Ojeda Y Soledad Ojeda Fui prisionera por tu amor, eso no lo imaginaba Yo que te entregué mi vida, ay no sé qué es lo que pasa No supiste valorarlo, un amor sincero y verdadero Ay maldigo ese momento, ay maldigo ese momento, por haberte conocido Y saludando a mi lindo padre, Marino Raúl Machuca Y a la familia Machuca Ya no quiero vivir en esta vida, me iré para siempre Quédate con tu maldito orgullo, que eso no perdura Ya no quiero vivir en esta vida, me iré para siempre Quédate con tu maldito orgullo, que eso no perdura Y a mi hermana querida, luz siempre por Huancabelica Y a mi hermana querida, luz siempre por tu amor Y a mi hermana querida, luz siempre por tu amor Me irá para siempre, yo me iré para siempre Gracias por ver el video.